La casa del presidente Al tocar suelo tazisteco es importante internarse y conocer la casa donde vivió parte de su infancia el insigne presidente de Guatemala, Dr. Juan José Arevalo Bermejo. Recorrer esta casa es trasladarse hasta el año 1913 ya que fue la primera casa de dos pisos en el pueblo por aquellos días. Construida a base de cimientos de piedra, paredes de adobe, ladrillo y madera por el albañil belga Feliciano Becker que por aquellos días residía en Tazisco. Soñamos con convertirla en una casa de la cultura donde pueda funcionar una habitación con muebles como los que vemos ahorita acá que esté en exposición. Es importante saber que el piso fue de ladrillo cocido, techos de madera que eran sostenidos por altos pilares de cedro y asentados en base de piedra. Poseía una escalera de caoba maciza con baranda empinada. Aún es posible encontrarse con muebles que fueron utilizados por él y sus padres. A él le gustaban mucho los tamalitos de elote, el atol de elote, la quesadilla de elote que incluso le gustaba que doña Margarita, que era sobrina de él, que ella se los preparara. Es notable contemplar desde el corredor del segundo piso grandiosos paisajes, parajes y la línea horizontal del mar que baña a Monterrico, Iztapa y Puerto de San José. Si usted visita el Antañón Templo Católico, este que fue reconstruido en los años 20 y posteriormente en las épocas del alcalde Lázaro Morales Arevalo, se encontrará con una religia arquitectónica. Se trata de una pila bautismal con más de 100 años, precisamente donde un 4 de septiembre de 1904, fue bautizado también el Dr. Juan José Arevalo Bermejo. Esta pila permanece en el patio del Templo Católico, donde guarda tantos bautizos de tazistecos que hoy ya no viven. El 7 de octubre de 1990, fallecía en la ciudad capital y sus restos eran trasladados hacia su natal pueblo, donde descansa hoy como fue su último deseo, los cuales yacen en el mausoleo junto al de su padre y sus hermanos. Tazisco, cuna del mejor presidente de Guatemala que la historia registra, el filósofo y estadista Don Juan José Arevalo Bermejo. Tazisco tiene mucho más que ofrecer para ustedes, y por eso es que lo invitamos para el próximo de la serie, cuando continuaremos descubriendo las bellezas de Tazisco Santa Rosa.